¡Mierda! ¡La destruyó! Señores, los que lo eligieron, no se arrepientan. Simplemente, chúpensela. No va a quedar piedra sobre piedra en Santa Cruz después de que pase Luis Fernando Camacho por aquí. Acuérdense de lo que le estoy diciendo. Camacho está destruyendo la gobernación. No respeta la jerarquía del cargo, no respeta la institucionalidad, no respeta la independencia de poderes, no respeta absolutamente nada. Y encima de eso no trabaja. No puede un empleado público ocupar el cargo de un electo. No estamos en un gobierno de facto. Estamos en un gobierno democrático, institucionalmente conformado. Si pueden dañarnos los de afuera, que lo intenten. Pero los de adentro no debieron hacernos daño. Esto de aquí, esto de aquí, estos documentos, no tienen sentido. Estos documentos son peligrosos. Están desinstitucionalizando al gobierno departamental cruceño. Están desinstitucionalizando al gobierno departamental cruceño. Gracias.